Un epidemiólogo explica cómo de ahora en adelante se deben tomar las medidas de prevención a partir de que la OMS ha decretado fin a la emergencia internacional por el COVID-19. Geraldine Domínguez con los detalles. El fin de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 anunciada este viernes por la Organización Mundial de la Salud representa una buena noticia y relajación en las medidas de protección como el uso de mascarilla que ahora será opcional y el virus provocará menos daños y riesgos según el epidemiólogo Álvaro Ramírez. ¿Qué significa esto para la población? Primero, el COVID va a continuar circulando como lo hacen los virus de influenza, pero no nos va a provocar grandes brotes epidémicos. ¿Hay que cuidarse? Sí, hay que continuar cuidándose, hay que continuar haciendo uso de las vacunas, hay que continuar haciendo uso de mascarillas en lugares públicos, en lugares de aglomeración, pero ya es más opcional, ya no representa una medida internacional de obligación para protección, ya es más opcional el lavado de manos, siempre es una medida que con COVID o sin COVID nosotros tenemos que tenerlo porque la limpieza y el acedo de las manos es extremadamente importante para prevenir enfermedades diarréicas agudas, enfermedades respiratorias o cualquier otro de las enfermedades que se transmiten por contacto directo. Entonces, el lavado de manos, el uso de la mascarilla también, siempre en lugares muy contaminados, en lugares donde hay mucha aglomeración, pues protegerse nunca está de más. Entonces, pero ya no es con el mismo presión y la misma alta recomendación que existía antes. Se va a continuar con las vacunas y año con año vamos a seguir viendo brotes epidémicos de COVID. Claro que con las nuevas variantes, con menos virulencia, con menos daño y menos riesgo a la población, entonces ya los sistemas de salud están en capacidad de controlarla. Estados Unidos, la India, Italia, Alemania, Japón y Corea fueron varios de los países afectados, según Ramírez. Ahora, la esperanza es que no se repita otro brote de esa magnitud. El coronavirus en total hasta la fecha de hoy provocó más de 687 millones de casos y 6.869.839 muertos en todo el mundo. Se logró recuperar más de 660.000 casos y eso fue 660 millones recuperados de todos los casos que hubieron. Entonces, de los 687 millones, esto fue un gran éxito. Y bueno, se espera de que no tengamos que sufrir otra pandemia en los próximos, pero fueron datos impresionantes. Los países fueron más afectados. Están los Estados Unidos, la India, Francia, Alemania, Brasil, Japón, Corea, Italia. Dentro de los países, pues, que están de los más afectados por COVID. De ahora en adelante, se debe continuar con el plan de prevención, protección y las recomendaciones de las instituciones encargadas de proteger la salud de la población, concluyó el especialista de la salud. En Acción 10, Geraldine Domínguez.